¿Cuál sería el cierre ideal de la carrera de Junior Football? Porque tú en el pasado has dicho que te encantaría volver al Betis para ganar un título con ellos. ¿Sigue siendo esa un sueño, una ambición que tienes? ¿O ya hay otro deseo más para cerrar la carrera de Junior Football? No, yo creo que ese sueño obviamente está ahí, está ahí presente porque como te digo, el Betis fueron los años más bonitos de mi carrera por ahora. O sea, puede cambiar, pueden pasar otras cosas, pero le hemos sumado otro sueño. A ver, estamos aquí y creo que es muy complicado y creo que va a ser muy difícil, pero yo creo que el poder representar a tu país en un mundial, que hay más clubes, hay tres cupos que ya no van a ser ocupados por México, Estados Unidos y Canadá, creo que ahora mismo es mi mayor sueño. Bueno, quién sabe, quién sabe, todo puede pasar. ¡Gracias! ¡Gracias!